Y comenzamos el Millonarios, falta sobre Jaramillo, el árbitro pegadito y Raúl Ramírez ejecutando este tiro libre para el 1 por 0 Millonarios que jugó ayer de blanco y el azul era el Emelec y Kenick de penal convertiría el 1 por 1 luego llegaría el Pájaro Juárez para el 2 por 1 a favor del equipo local el Emelec, felicidad para ellos pero llegaría Millonarios cargando desde atrás el pase preciso y Jair Jiménez para el 2 por 2 luego llegaría Kenick repitiendo de penal y Millonarios no se quedó atrás y el Choco Suárez colocaría el empate y un importante punto que salva Millonarios en esta semifinal y el Choco Suárez